La vida dolerá y sufrir, como no tenga vida, amor, tengo sentimientos Y dime cómo aguantar y te bajar, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera creer Que se oiga Más duro, más duro, más duro, más duro Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera creer ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? Mami Día de noche sufre, no me llega el sueño Dime cómo hago, sentíme Yo me la pasarí Buscando tu piel